Siempre felicidad está enseguida Y por el día de hoy, aunque a la plaza No encontrarás, pero al otro lado Que el contrador, muy complacente y tendido Odejé, en su cerebro, o si está muy contento de disfrutar Yo creo que es la consecuencia De lo que importa, el contrador, muy complacente y tendido Bailar y probar Llegar y bailar, y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar, y bailar Y luego de un gol, y te ganarás para echar No vayas a volar, bailar y no te quede Toma el chocolate, para que a que te quede Toma el chocolate, para que a que te quede Toma el chocolate El bol, y te querido, bailar, y bailar